Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a la cuota? ¿Tú te vas a la cuota? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿No? 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 ¿No se pregunta ¿No? 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 ¿Nos les ayez mal? ¿No? ¿No? Quien dira la violencia? Naderamente, ayer de la violencia que más percibida. Esta violencia no es el que no me hacía. Ayer de una violencia que vended a la violencia. Una violencia que la violencia no era bueno. Ya se pudo irá a ella. ¿Quién? Por eso. 이라 que yo no voy a dar fantasticos y cuentan si tu si no te asegures de me no lo que te asegura de que tu Hof quieres que te asegures de que tu te asegures de que tu te asegures de que tu me sages faltas mucho más fácil y no te acelaste hade tres problemas ota a salido en un hombre acubado para que tu te asegures de que tu me enteres ¿Por qué te pones para que le hagas y se desmierdas? ¡Pues a todos! El San, por favor. ¡Te has visto! ¿Por qué te pones? ¡Te vas a ver! ¡Te le pones! ¡Te has visto! ¡Te vayas a lo que te pones! ¡Si Dios te pones! ¡Si Dios te pones! ¡Si Dios te pones! ¡No te pones! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Que te pones en cuando! No, 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 no. ¡Ten faltan! No, 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 no. ¡Ten faltan! ¡Ten faltan! ¡Ten faltan! ¡Y se sabe bien! ¡Ahí es así! ¡No, ya está listo! ¿Qué te dices? ¿Estás bien? No te dices. Te dices. Te dices, tú no tienes que regener. Tú no tienes que regener. La palabra es que nosotros somos más. Nos acciones sonora, todos los corrupción, todos los corrupción. Nos acciones sonora, todos los corrupción. Todos los corrupción, todos los corrupción. Sana, no te dices. Si tú no te dices, me doy. No te dices. No te dices. ¿Eso se sabe que es la imagen del trabajo? No, 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 no. Si no, 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 no! No hay dinero para llegar a decir que la gente se cambie con la piel. Hola, nos dicen. ¿Qué están bien? ¿La gente está pasando por la gravedura? Si, es así. Casi 뉴욕 está en la calle. O sea, no, va a estar en la calle de chino. Vamos a irnos a bailar las personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con la chamupción y el balador de la violencia de las niñas, los hombres, los hombres de las relaciones y los mujeres ¡No! Si me haces a tu obsesions, ¡de las relaciones! ¡Muy bien! ¡A la misma vibración! ¡No! 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 Si tu dors tu me pones bien ma cuestión, no te jure un porc. Si tu dors tu me pones tu te pones tu me pones tu te pones. Elima, puedes decirlo, que te confieres. ¿Que te confieras? No te confieres con la corrupción. No te confieres con la corrupción. ¿Quién me fa Jack? No te confieras. No te confieres. ¿Qué pasa si yo le voy a? ¿Que tu le voy a un teléfono? El teléfono de la corrección. El teléfono que usted le va a y. Sara, no te cuide nada. Si tu le vas a un teléfono, no te cuide nada. 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 ¡Pero ponerte un poco! ¡No hay más corrupciones! ¡Cuidado! ¡No hay correcciones! ¡No hay que perderte que se basa y no se leishia! ¡No voy a perder el correo! ¡Qué es eso! ¡NasC будет! ¡No quiero que el banco se les déjordi en la puerta! ¡No quiero que el arma búsqueda! No, no lo válan con más gente, de todo el alfabonado. Algo para el cuerpo. ¿Puedes ihr consumir un poco de cela? ¿Ne para qué? Soy, soy autor. Soy autor, soy autor. No, yo le amo a su autorización. ¿Te acerces? Sí, soy autorización de la Habitacun. Perfecto. Si no se puede, ya manqué una gente que tiene mas de cuidado para aplaudir. Asi que si te vici un abrazo por $ 30$? Solo un poco extraño. A mi papá, a gusto tu me cuidas más de por $ 20$. No te preocupes bien, pero no tienes que comprar tu me llvas. Si quieres, no te preocupes. Un poco mas de dinero en todos los días. Se va a durar la película, se va a durar el Tami. Que se va a durar la película, se va a durar la película. Y a la película, y a la película que se va a durar. Tú se muerías bien tuera con tueré un mandrador de calambra que tu te cuisas tueras con Dlatego tu eres eres padre La Mora es tuería tuería bien tuería un momento Cuando nosotros necesitamos tener un cambio en un hombre Ya un hombre le con tueraía el mandrador de calambra Tienes que las chicas, sí Te damos por, y nos cuisitos Y así que las chicas dutias ¿Veux te preocupen? Se mu victims de quemes mas 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 ¡Vale, tu te preocupes! ¿Que te preocupes? Si tú te preocupes, tu te preocupes de tue LIKE skin님 y jure alえ tue señor ya 무엇es de amor. Si tu te preocupes de cómo va venir el mañan y se corren a su amor, Y para después de que de su casa se llevara de tuyos. Y por eso hay que estar de tuyos que están debes de tuyos. Mi lo mire, mi es verdad. Casi tú, por ejemplo, tu busques bien. Y si te refieras del Понay y vas a tus euros. Osos son unidad y vas a saliendo y te llenar. Y si quieres todas las armas, te llenes que te vas a gustar. Vamos al fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!